Estamos haciendo la apertura de calles nuevas Este es un loteo que se realizó el año pasado Donde, bueno, como se puede ver se está Se demarcó ya todo lo que es La parte de tendido eléctrico por parte de los ESPAL Y bueno, quedaba la obra nuestra que era la apertura de las calles Se hizo la continuación de Catturelli Hasta Dosendoliendo Donde se hace la apertura de este oeste Ahora, Sosa, hay la continuación de la calle Catturelli Que desemboca en la ruta 19 ¿Esa calle va a quedar o es una calle que fue creada para comodidad de los vecinos? No, esa calle cuando se hizo la apertura hace algunos años Fue, como decir, por pedido y comodidad de los vecinos Para poder darle una salida a este sector Esa parte no es calle Quedaron como lotes Por eso se está demarcando la nueva traza de las calles Para que, bueno, anular la... Ese tramo que da hacia la luta 19 Posteriormente va a ser anulado Acá a su izquierda, la cámara puede mostrarlo ¿Hay una calle que se está utilizada también? ¿Es acá que queda? No, eso también que se utilizó en algún momento También va a ser clausurada Porque queda dentro de los predios de los lotes ¿Sí? Por eso se hace la apertura de la Dosendoliendo La Dosalino Cuello Que es la que va a tener continuidad Y salida a la calle Casera Es decir, acá va a haber un cruce Tatturelli muere en este cruce No sale la ruta, digamos No, claro, muere acá en este cruce No tiene salida a la otra 19 ¿Esta camisa se va a evitar en breve? Sí, sí, se está haciendo Bueno, la apertura, la abatura del cordón Para hacer la bajada Se está dando la nivelación Con la moto niveladora Se están tomando todos los niveles Hay una pala y dos camiones trabajando Para hacer accesible el trazado Lo antes posible Para que en el transcurso de esta semana O principios de la semana que viene Ya está haciendo la apertura definitiva Para sus... Ahora, el tendido eléctrico Están hechas las calles ¿El tendido de la red de agua está? ¿O la tienen que construir? No, ya la hicieron Estuvo trabajando también la gente de la CESPAL Que es la que realiza la obra De la cañería maestra Ellos ya lo estuvieron haciendo A fines del año pasado Así que ya como también se puede observar Ya hay propietarios de estos lotes Que están construyendo Entonces tratamos de darle La apertura de la calle Que era el último que faltaba Este salto Es decir que Aquellos... Hay lotes ya que están construyendo Y aquellos propietarios Que tienen su lote aquí Ya pueden comenzar a construir Si lo desean Sí, sí, por supuesto Recién vino un arquitecto Que me preguntaba Si esta tarde podía venir A desmarcar otro lote Si quieren empezar a construir Le dije que sí Que automáticamente Pueden ya venir A hacer las desmarcaciones Para empezar la construcción Lo llevo a otro tema Ustedes lanzaron un comunicado A través de la Secretaría De la División de Estudios Públicos Sobre la poda Algo que se pueda conocer En el localiente Más allá de lo que se conoce De las tradiciones de poda Sí, lo que se quiere instrumentar Es una organización Por los días de poda Nosotros tenemos un servicio Que su nombre dice Que es la colección de poda Y escombro Y tratamos de que El propietario Que vaya a hacer alguna poda Alguna limpieza de sitio Que genere mucha... Mucho yuyo Mucha basura Sea organizado En los días Que lo hace Que se vaya respetando Que se haga el día anterior Al cronograma Que ya está establecido De la recolección de poda Para que esa basura No quede mucho tiempo En la calle Y que cause algún tipo De mal olor O desperdicio O que afee la ciudad Ahora Estamos hablando De lo que se hace Dentro de los sitios Particulares Ahora Sigue la prohibición De cortar Los agregadores públicos Sin través de autorización Si Eso Sigue Total vigencia Toda Poda O extracción De árbol Que se quiera hacer De la vía pública De lo que es vereda Línea de vereda Si o si Necesita la autorización De la Secretaría De Servicios Públicos Esto Eila Pero Luego Que no Ahí Si está en el árbol Sin autorización Puede ser multado Si Exacto Las ordenanzas dicen De que si Se hace una poda O una fracción De árbol Sin la Debida autorización El Infractor Puede ser montado Y bueno Ya los aranceles Lo Fija el Juzgado de falta Pero estamos hablando De 200 a 800 pesos Eso es Es un trámite personal ¿Hay que ir personalmente Digamos A la Secretaría De Servicios Públicos? Si Exacto Tienen que Dirigirse personalmente Para dar información Del lugar Donde se hace la poda Las calles Y la cantidad De árboles Que se va a hacer Poda o extracción ¿Algo para agregar Todo el tiempo? No Que principalmente Acá lo que queremos hacer Es una organización Es decir Vamos a podar En la época Que realmente se debe hacer En los ejemplares Que realmente es necesario Hacer la poda o extracción Y no dejar Al libre alberdrío De la gente De sacar cualquier árbol Porque no me gusta O porque Me molesta la visión Muchísimas No, gracias No, gracias No, yo Yo le dije Yo le dije Alegría